Medidas de autocuidado 1. Ingresa al colegio con el distanciamiento social. Limpia sus manos con alcohol gel y obviamente tomándose la temperatura. Limpia sus pies en el pediluvio y se dirige al pabellón de su sala correspondiente de acuerdo a las indicaciones de los inspectores. Se dirige a su sala con el distanciamiento correspondiente. Cuando llega a su sala, limpia sus manos con alcohol gel, busca su puesto de uso toda la jornada siguiendo las instrucciones que le va a repasar el profesor o profesora que esté en la clase. Recuerde que tiene que hacer uso de ese puesto toda la mañana, toda su jornada. Si requiere hacer cambio de mascarilla, hay disponible en la mesa de ingreso limpiar sus útiles con alcohol gel y papel secante. Al término del bloque de clases, suena el timbre de recreo y seguirá las instrucciones correspondientes del docente en clase para evitar la aglomeración en la puerta de salida. Cuando esté en el patio de recreo, tiene que hacer uso de los círculos rojos que marcan el distanciamiento exigido para evitar un contagio, para conversar, distraerse o simplemente descansar. Si desea hacer uso de los baños servicios higiénicos, consulta con la inspectora que está resguardando el aforo correspondiente. Hace ingreso al baño, lava muy bien sus manos, hace uso del secador eléctrico para la sanitización correspondiente y se reincorpora al patio de salida. Al timbre de ingreso al segundo o tercer bloque de clases, mantiene el distanciamiento adecuado, nuevamente limpia sus manos con alcohol gel y ocupa el mismo puesto que está sanitizado y ventilada a la sala en la hora de recreo. Al término de la jornada, seguirá las instrucciones del profesor o docente en clase para el pasillo de salida, manteniendo el distanciamiento, la tranquilidad, con la seguridad que está todo limpio y obviamente desinfectado. Va a tener que tener cuidado con la escalera porque vienen bajando sus compañeros y se dirige a la salida por el portón de estacionamiento donde estará otro asistente guiándole para su seguridad, autocuidado y agradecimiento por su cumplimiento en el colegio.